La verdad que un agradecimiento a todas las personas que hicieron posible esta maravilla, aquí a la comunidad, a la alcaldía y en especial al señor alcalde que se bajó un regalo para nuestra comunidad. La verdad agradezco de corazón este buen detalle para el barrio Sotomayor, para nuestra comunidad y para Bucaramanga, hermoso. Podemos evidenciar que realmente la alcaldía cumplió con las especificaciones y los invitamos a que se apropien de los parques para que sea la misma comunidad quienes disfruten este espacio para el bienestar de todos. Pasamos de un parque muy tradicional a un parque un poco más moderno, donde también nuestros jóvenes y niños del barrio y del colegio podrán tener un espacio de encuentro, de socialización y sobre todo desarrollo. El parque quedó muy lindo, ojalá que lo conservemos, que nos preocupemos por él, porque quedó realmente muy bonito para que no lo destruyamos. Claro que aquí cambió mucho, porque nosotros aquí en este sector vive mucha gente, o vivimos muchos de la tercera edad, bastante, todos los tres conjuntos que hay. Entonces uno tiene que salir a donde, al menos a todo lo que estoy haciendo ahorita, a tomar el sol, a descansar. Los pelados, también hay muchos pelados, también pequeños. Entonces eso siempre es bueno para uno. Este parque fue co-creado con la misma comunidad del sector, con todos sus vecinos. Entonces el parque se extiende hasta sus casas. ¿Por qué se extiende hasta sus casas? Porque lo que era vía vehicular se volvió una vía con prioridad peatonal. Su textura le indica al carro que tiene que ir muy lento y se vuelve casi que una extensión del parque. Lo que queremos es que vengan, los conozcan y lo valoren. La iluminación de última tecnología, todo, sus zonas verdes también, son nativas, también un tratamiento muy especial. Todo eso se dará en cuenta cuando vengan a visitarlo.